Música Hemos trabajado desde una temática, la temática del vino, que es una temática tremendamente amplia. Estamos utilizando lo que existe desde este contexto, las figuras, los íconos que toman lugar dentro de este mundo, que se encuentran y crear algo. Es una historia a puerta cerrada. Extraer personajes que vienen de este ámbito, que podremos pensar que es un pueblo, que lo que los une a todo es su relación con el vino. Nosotros tenemos como una relación amorosa que a veces correspondía por ella y a veces no. Yo tengo como un sueño de aspirar un poco más a la vida de campo y quiero aspirar a otra cosa. Por eso hay una relación tensa entre en que nos amamos y en que lo rechazo. Yo diría que hay caracteres que están yendo hacia una definición de quiénes son ellos mismos, pero se está trabajando también con la propuesta que los actores tienen de sus números y de su cuerpo, de lo que ellos son. Nos buscamos que esta caracterización sale desde la persona. Entonces estamos afinando la persona, el actor circense, para definir unas caracterizaciones que da sentido, que da vida, que da coherencia al desarrollo de la historia. Gracias por ver el video.